una de las formas más rápidas y fáciles de vender un curso online es seccionando lo que quiero decir con esto puedes dividirlo en las secciones que son muy útiles pero a la vez son incompletas primero tomé un curso que en este caso era el curso express de facebook ads y lo dividí en las distintas secciones que lo componen la primera es cómo crear una página en facebook cómo segmentar cómo crear anuncios los distintos tipos de anuncios cómo crear los eventos de conversión cómo crear audiencias cómo optimizar y cómo escalar estas campañas básicamente eso es lo que se trata el curso express de facebook ads entonces tomé una de las partes que son muy útiles pero a la vez incompletas que es la segmentación como puedes decir la facebook que muestre tus anuncios a las personas que podrían ser tus clientes entonces con esta sección de la segmentación que por ciento es lo que más le interesa a la gente lo que hice fue la guía definitiva para encontrar tus clientes perfectos en facebook que era una guía en la que simplemente ponía todas las opciones que tiene el facebook para segmentar esta guía la ofrecí como lead magnet como un gancho como un imán de prospectos y los anuncios que utilizaba para promocionar esa guía eran ejemplos de cómo segmentar cómo encontrar clientes para un fotógrafo pues eres fotógrafo y quieres encontrar clientes pues puede segmentar de la siguiente manera pues personas que se acaban de comprometer y se van a casar entonces estas personas te pueden ver a ti que eres fotógrafo y contratarte para su boda así de sencillo y después les decía pues este solamente una de más de 950 formas en las que puedes segmentar a tus clientes perfectos en facebook que están contenidas en la guía definitiva para encontrar sus clientes perfectos en facebook que tenemos para ti totalmente gratis en la academia de tráfico puntocom haz clic en el botón de abajo para descargarte la totalmente gratis y esto es lo que hacía las personas cuando se descargaban esta guía veían un vídeo en donde les vendía el curso express de facebook pero aquí viene la magia este es el punto clave y el punto más importante cómo estructurar tu mensaje de venta en esta carta de venta hay una fórmula de 12 pasos que toca los cuatro gatillos emocionales que hacen que todas las personas tomemos acción tomemos decisiones que existe hace más de 50 años y existe desde hace más de 50 años porque funciona simplemente funciona si la copias y la sigues esta fórmula de 12 pasos ha sido la responsable de que dentro de la academia del tráfico puntocom hayamos vendido más de 25 mil 400 cursos online y la buena noticia es que te puedes descargar una guía en donde vas a poder seguir paso a paso cada una de las partes de esta fórmula y no sólo eso sino que vas a poder ver todas las cartas de venta que hemos hecho dentro de la academia para que veas el ejemplo paso a paso de cómo seguimos nosotros esta misma guía y cómo hemos generado todas estas ventas simplemente para que las copies y obtengan los resultados que nosotros hemos obtenido así que haz clic en el botón de abajo y descárgate esta guía totalmente gratis hoy gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video